Vale chicos, acaba de ocurrirme algo bastante extraño, vale, os comento Acabo de abrir un cofre, como todos los días, abro los cofres gratis que te dejan abrir Y lo que me ha ocurrido es que me ha dejado abrir como 5 cofres seguidos Es decir, creo que se ha bugueado el juego y me está dando cofres gratis todo el rato Mira, ¿veis? Pone que cuesta 0 gemas ¿Eso por qué es? ¿Alguien me lo puede dejar en los comentarios? Es un bug del juego, fijaos que hay partes de armas que todavía no están en el juego Y se han quedado bugueadas ahí porque todavía no está el pase de batalla ¿Veis? 0 otra vez No entiendo, tío, se me ha bugueado el juego Y ahora no me deja abrirlo, pero lo he abierto como 5 Mira, se alquila Abrir, ¿veis? Se ha bugueado el juego, tío Y me deja abrir cofres infinitos Y creo que solo me tocan las monedas ¿Veis? Se ha como bugueado y yo no he tocado nada, ¿eh? Yo he entrado como todos los días a este juego a grabar, como siempre Y me he encontrado con que siempre que le das a alquilar Te pone 0 gemas Y siempre ganas monedas Nunca te dan otra cosa No te dan ni pase VIP Ni las nuevas... ¿Cómo se dice? Ni las nuevas cosillas estas, ¿vale? Ni las nuevas piezas de armas Porque no existen todavía, chicos Para el pase de batalla faltan 3 días Y pues no sé, es un bug No sé si a alguien más le ha pasado Pero es muy extraño Yo voy a dejar de hacer esto No voy a hacerlo más veces Porque no me quiero aprovechar de este bug Para tener 10.000 de oro No hace falta Y además, no son gemas Si fueran gemas estaría guay Pero no son gemas, chicos Son monedas de oro Y casi no se usan, ¿no? ¿O sí se usan? No lo sé Voy a dejar de hacer esto Porque tengo que grabar más vídeos Y no puedo estar dedicándome aquí todo el rato A pulsar el botoncito Y a ir cogiendo gemas todo el rato, ¿vale? Me siento hasta mal, tío Fijaos Está bugueado Y me las da de verdad, ¿eh? Fijaos Tengo 52 al lado Ahora tengo 55 Y se quedan tan tranquilos Esto será... A lo mejor es que yo tengo muchas acumulaciones guardadas, ¿no? ¿O cómo va eso, chicos? Dejadme en los comentarios Si a vosotros os pasa este bug, ¿vale? Y si no pasa Pues a ver si la compañía se entera Porque les estarán robando monedas Si os pasa más gente Les estarán robando que lo flipan De monedas, ¿sabéis? Así que son bugs y cosillas Que suelen ocurrir Cuando salen las nuevas actualizaciones Yo no me voy a aprovechar de ello, chicos Así que me voy a ir hacia atrás Dejo eso... ¡Se ha quedado el cofre abierto! ¡Se ha bugueado, tío! Y yo no he tocado nada en mi juego Es el mismo de siempre Me he metido en el juego como siempre Directo a grabar nuevas cosillas Y esto es lo que ha ocurrido, tío Así que dejadme en los comentarios Si a vosotros os pasa esto Y pues nada ¡Ay, tío! La mascota ¡Qué bonita, tío! ¡Joder! Me la voy a comprar, tío Está súper guapa Esta me la compro, tío ¡Qué guapa, tío! Cuesta un euro solo O sea, un dólar ¡Ey! Y quedan 50 y pico Minutos para que se acabe la oferta Me la pillo Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Simplemente quería informaros De este bug Y de que no lo hagáis Anda, no... No os aprovechéis del bug Yo no me voy a aprovechar, ¿vale? Yo lo dejo ahí, tranquilo A la gente que haga lo que quiera Pero yo no me voy a aprovechar Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Que ya es dentro de poco Porque este vídeo Es una chorrada Es un vídeo extra, ¿vale? Lo voy a subir El próximo lo subo súper rápido En una hora o dos, ¿vale? Vale, vale, vale No me voy a ir de aquí Sin comprarme la tortuga, tío La quiero Es que la tortuga es muy chula, chicos Me la compro Un toquecito Procesamos el pago Y... Vale, creo que esto ya se está procesando Vale, pago finalizado Perfecto ¿Dónde está mi tortuga? Ay, Dios mío Ay, Dios mío La nueva mascota, chicos ¿La tengo? Sí, la tengo, tío La nueva mascota ¡Oh! ¡Qué bonita es! Fijaos, tío La tengo ahí al lado Vale, chicos Próximamente vídeos con la mascota Y si os fijáis bien La mascota tiene en la espalda ¿Vale? Esto de aquí Acabo de alucinar No me lo puedo creer ¿Tiene esto? ¿Por qué la mascota Tiene esta arma en la espalda, tío? Pues me la equipo Y hacemos un vídeo con esta arma Y con la mascota Estaría guapo, ¿eh? Así que nada, chicos Ay, qué bonita Tienes que poner el nombre A esta mascota, ¿eh? Pronto sacaré un vídeo sobre ella Y la miraremos más en detalle ¡Gracias!